Soy Carlos Díaz, soy el trabajador social de TEA Talavera, de la Asociación del Trastorno del Espectro Autístico de Talavera de la Reina. Bueno, buenos días Carlos. Cuéntanos un poco en qué consiste la asociación, qué servicios ofrece. Bien, pues la asociación TEA Talavera nace en noviembre del 2012 por un grupo de padres, sociofundadores que los llamamos, que deciden un poco agruparse en busca de dar respuesta a algunas necesidades que les estaban surgiendo como padres. La asociación se constituye oficialmente y así se constan los registros en abril del 2013, entonces ahora conmemoramos también un poco el aniversario de nuestra puesta en marcha. TEA Talavera es una asociación de carácter asociativo compuesta por padres y familiares de personas que tienen trastorno del espectro autista. También incluye a profesionales que están relacionados con este trastorno del espectro autista y bueno, pues también se constituye que puedan pertenecer a la asociación personas con autismo, con trastorno del espectro autista, con capacidad de decisión y autogobierno. Y bueno, pues también se da cabida a cualquier persona que pueda, sin tener diagnosticado el trastorno del espectro autista, pero que pueda beneficiarse de los servicios que desde la asociación prestamos. Desde la sede gestionamos una serie de acciones y actividades que sobre todo van dirigido al tratamiento y atención de los niños con trastorno del espectro autista. Hay unas terapeutas que realizan sobre todo el potenciar las habilidades funcionales, los sistemas de comunicación alternativos, tenemos terapeutas y logopedas y vamos a poner en marcha una serie de actividades nuevas como puede ser la de musicoterapia y actividades en nuestro entorno como actividades de natación y otras acciones que poco a poco daremos información y daremos cuenta de ello. También trabajamos con las familias, desde el asesoramiento, la información y con los grupos de hermanos con los que realizamos talleres con los más pequeños y un grupo constituido de hermanos jóvenes en el que nos unimos periódicamente y realizamos acciones con ellos un poco para sentirse parte de la asociación y también por el trabajo y la sensibilización que tienen con tener un miembro con este trastorno del espectro autista. Hay un grupo de voluntarios, no nos podemos olvidar de ellos, que desean participar y colaborar con la asociación y aportan su tiempo y sus conocimientos para estar con nosotros. Formación, no podemos olvidar formación porque es una de nuestras líneas y nuestros ejes, es el concienciar, sensibilizar a nuestras entidades y a nuestra sociedad en general y realizamos formación. Hemos realizado varios cursos de formación hacia los colegios, profesionales de los colegios de educación y hacia las guarderías, sobre todo en la detección y primeros síntomas de alerta para la detección y diagnóstico del autismo y ahí vamos caminando poco a poco. Llevamos un añito y avanzando mucho, despacito y bien y con muchos sueños que íbamos a ir logrando. Cuéntanos un poco si os habéis encontrado con alguna dificultad para poder poneros en marcha. La verdad es que no podemos hablar de dificultades. Yo creo que las dificultades están en las que nos buscamos por no poner nuestro deseo y nuestro empeño. Yo la verdad es que lo que he conocido de estas familias que conforman la asociación ha sido mucha ilusión y mucho trabajo y la verdad es que todas esas dificultades se han ido solventando. Sí que es verdad que quizás una de las dificultades que todas las asociaciones podemos tener a la hora de poder realizar nuestras actividades es encontrar un lugar y un sitio donde poder tener un local donde poder hacer las actividades y tener una referencia. Y en ese sentido desde octubre llevamos en la sede, en esta vivienda que hemos acondicionado para poder tener las distintas terapias que se ofrecen y donde poder tener una sede y unas referencias para las familias y para todas aquellas personas que quieran acercarse. Entonces en ese sentido lo que hemos solventado. El resto de dificultades las vamos solventando poco a poco, sobre todo con mucha voluntad, con mucha dedicación y con mucho esfuerzo de todos los que conformamos la asociación, tanto familiares que se vuelcan y tienen mucha ilusión y tienen muchas ganas de hacer, tanto profesionales como los propios voluntarios y los propios niños y chicos que también aportan su granito de arena y han colaborado en pintar y en la sede, o sea que todos ponemos de nuestra parte. Yo llevo tiempo en los movimientos asociativos y la verdad es que el ver cómo se implican las familias, cómo se comparten esfuerzos, cómo se apoyan unos a otros, pese a no tener grandes medios que cada uno aporta su granito de arena, yo creo que eso hacía tiempo que el movimiento asociativo, a grandes modos, que sabemos que estamos en un momento de decadencia y ahora están resurgiendo los movimientos asociativos y el asociacionismo, pues el verlo desde fuera y luego desde dentro, el ver cómo se esfuerzan, cómo trabajan, cómo aportan, cómo para mí ha sido muy significativo y es una opinión personal, pero sí que es verdad que sí que veo mucha voluntad, mucha dedicación, mucho esfuerzo, es mucho tiempo desde luego y mucho sacrificio, pero sí que veo logros y hablas con otras personas, otros compañeros de otras asociaciones y enseguida te dices, te ata la vez, dices, uy madre, si lo habéis hecho muchas cosas, hicisteis la jornada del spinning, hicisteis lo de la fe ya, estuvisteis en una caseta y la verdad es que bueno, pues muy bien, en ese sentido muy bien, eso pues te alegra, te refuerza y te hace el decir, bueno, pues vamos adelante y continuamos y con ilusión hacer muchas más actividades y hacer muchas cosas. ¿Cómo es una persona para llegar hasta la asociación? Bien, pues cualquier ciudadano que quiera colaborar con nosotros en un principio, pues estamos abiertos, hay profesionales que se han acercado a nuestra asociación, pues poniendo a su disposición lo que ellos saben y lo que ellos tienen, pues desde el profesional de logopeda, desde el profesional de psicología, sí que les pedimos que bueno, que argumenten un poco aquello que nos quieren ofrecer o algún proyecto que nos quieren ofrecer y desde ahí lo lanzamos a la asociación, bueno, se estudia y se valora ese proyecto y se lanza y se valora las posibilidades de ejecución. De ahí han salido actividades, ¿no? Como estoy diciendo, pues una psicoterapia o un flujo de violanza que hemos propuesto, pero bueno, que no todo puede salir a la misma vez y no todas las actividades se pueden hacer, ¿no? O los grupos de hermanos, además todo argumentado y valorado por la junta negativa y aprobado en la asamblea, pues bueno, pues se ponen en marcha. Eso por un lado desde la parte de profesionales. Sí que es verdad que luego tenemos un grupo de voluntarios a los que también le damos cabida a la asociación y que pueden participar de algunas de las actividades que ponemos en marcha. Vamos a poner un programa de habilidades sociales en el que nuestras terapeutas van a desarrollarlo, pero sin la labor de los voluntarios, pues no se podría llevar a cabo, ¿no? El grupo de hermanos, por ejemplo, nos llevan también personas voluntarias, profesiones y personas voluntarias. En la natación damos cabida también a los voluntarios para que puedan acompañar a los chicos, sobre todo en la transición del vestuario a la piscina y un poco por seguridad dentro de la piscina y recalcar, incidir en las órdenes que pueda dar el monitor. Y luego, cabida, tiene toda persona también desde la parte de que incluso económicamente pueda decir, pues yo quiero aportar como socio colaborador, pues hay esa posibilidad de que la entidad tenemos, de que puedan ser socios colaboradores con una pequeña cantidad o con aquello que ellos quieran. Y luego hay gente, pues como vosotros, que también nos ofertáis la posibilidad de dar y de difundir lo que es el trastorno del espectro autista y sensibilizar un poco a la población y de darnos más a conocer. Entonces, abiertos a muchas posibilidades y agradecidos a todos ellos. ¿Qué mensaje le quieres dejar a quienes nos ven? Bueno, pues mensajes sobre todo van muy dirigidos a la sensibilización y a la concienciación de quienes somos, de quienes son nuestros niños y de que, bueno, pues comprensión, acercamiento y acompañamiento hacia las familias y hacia los niños con trastorno del espectro autista. Una de las luchas que tenemos en las asociaciones del autismo es, sobre todo, el desmitificar muchas de esas informaciones erróneas e incorrectas que pululan por ahí y que, bueno, pues que sean un poco, no juzguen, no se juzgue por un hecho aislado, sino que, bueno, pues que sean comprensivos y que se acerquen y comprendan que no hay ningún problema en acercarse a la asociación y venir y conocer y conocer a estos niños que son un encanto, de verdad. Pues muchas gracias Carlos. A vosotros. 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 Gracias.